y gente vamos a buscar partidas con este hangar un hangar que tú puedes tener de verdad que pues está accesible ya saben que soy yo soy sonicas lover me encantan las sonicas pero estoy jugando con otras armas bueno también veo que salió full full gente fuerte y decir bueno pues gente fuerte no he visto mis enemigos pero como es que son bolitas son bolitas espero que la bola aliada llegue y no nos roben esa baliza para poder aquí hay una bola creo que esta bola se salvó de que no lo matara ok ahora me van a matar porque hay alguien que traspasa escudos y no hay que darse mala vida tengo la tengo la sustan me puedo defender todavía un poquito listo para su casa deja de andar manqueando con la bola ok venga alguien me lanzó una nave yo a ver a ver uff ahhh loco defendimos bien esa baliza con mi amigo el tipo quien está por aquí bueno aquí hay alguien que hay que tratar de matarlo para recuperar esta baliza así que es este que está acá ok mantiene es un orochi por lo que veo tiene escopetas pero joder salió un venas atrás creo que creo que creo que la voy a perder esta pelea bueno no lo que el venas se fue salte porque que vale el venas que está más gordo que vale el venas uff bueno un venas con full escopetas tan fuerte tan fuerte eso papá apunta apunta apúntame uff bueno ese salto yo creo que no se lo esperaba ese salto pero mi gemi ay me salió ahora con un fendish ok vamos a ver que procede un poco gente a ver si me da la chance de recuperar la baliza así que si ok y ahora que está aquí como joder uff buena estuvo buena esta vamos a ver si saltamos para que no me pueda apuntar wow joder se recupero loco la mira no me la cambien listo listo yo sé que tú me quieres yo también te quiero matar así que bueno estuvo buena estuvo buena esta este enfrentamiento vamos a tratar de ahora ir hasta acá que sacaron ah y sacaron un titanque tercero y va por mi ojo creo que es el mismo 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 de hace rato si o no creo que si oh lo podemos decir si aguanto aguanto no lo puedo joder donde estoy yo creo que estoy aquí vamos a darle a este a ver si podemos ahhh hay alguien ahí apuntándome creo que es el mismo de hace rato creo que es el mismo de hace rato si no puedo salir gente porque me va a matar espérate que huele espérate que huele y yo tenga otra vez el escudo para poder salir o sea que mi amigo lo mato creo que si lo mato mi amigo creo que mi amigo lo mato y yo me voy a esconder aquí a ver si puedo recuperar vía uff aquí me recupé de la vía está bien vamos a tratar de hacer daño para alienar la otra nave otras como son a ver si mi amigo me ayuda no me mataron me mataron me mataron uff loco creo que si creo que si oh bueno uff pudimos 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 uff loco pero operación de baliza extrema ok dejemos ahí a los a los que se doblan yo voy hasta acá haciendo daño hay gente que me dice que es de manco hacer esto pero yo no se que es mas de manco esto que te ciegan o voy a jugar tratar de que joder uff loco vamos a tratar de matar vamos a tratar de matar a quien sea vamos a ver vamos hermanos ayúdan estuvo muy buena estuvo muy buena ahí estuvo muy buena vamos a tratar a este uff hay dos titanes acá creo que me van a partir vamos a ver si puedo partir a este igual le hago baño creo uff está fuerte está fuerte ahí hay alguien disparándome ok ya el titán este que me preocupaba está eliminado está difícil esta batalla gente ojo creo que es la batalla más difícil entre las que he jugado o así decirlo pero quien dijo miedo ok se puso el escudo de este ahora vamos nosotros con todo bueno yo creo que ya lo matamos creo que lo matamos si con ayuda de los aliados nos matamos vamos a ayudar allá parece que ocupamos el chavalito es que hay alguien me parece bueno había alguien va a disparar de poquito a poquito para dar apoyo y no se enciendan los benditos escudos joder estuvo extremadamente buena esta batalla estuvo extremadamente buena joder estuvo muy buena muy buena muy buena estuvo muy buena 5 kills y 5 balizas no estuvo mal si a ver ojalá que no tenga punche esta bestia adrian chan se llama eso gente como inventa loco hay alguien que se puso adrian ni adrian chan ese se llama adrian chan que loco bueno vamos a ver si matamos a este joder hay demasiada gente aquí tengo miedo tengo miedo porque salió un behemoth bueno ya déjenme déjenme accionar el rompe escudo el rompe escudo creo que me lleva a este joder las batallas están fuertes no gente en esta no me voy a confiar ojo en esta no me voy a confiar porque una vez se pasa eso así uy joder aquí hay demasiada gente y si es un video nos están disparando por donde ahí cae ahí cae ta 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 porque porque hay tantos tallens acá yo creo que esta gente se confundió de de modo de juego no ojo esta gente se confundió modo de juego ¿pero qué te confundiste de modo de juego? les estes pero es que te confundiste de modo de juego vamos 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 loko no sé qué era, creo que era un Kepri ahí hay otro Kepri, a ver si podemos llegar por la espalda y darle un pequeño beso de la muerte no, hay demasiada gente aquí, me va a matar vamos, vamos como se mueve este Kepri, como se mueve Kepri, 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 deja de matarlo Kepri, oh muévete, loco lo matamos, está bien, estoy destruido, estoy destruido no va a matar, jajaja, está muy buena, está muy buena, bueno, yo creo que voy a sacar el titán para hacerle frente, ay salió un titán, joder, pon un chale de su mamá joder, pon un chale de su mamá No me mató, no me mató La manqueó La manqueó feo Tiene miedo, ese man tiene miedo Ese man tiene miedo Ese man tiene miedo Bueno, ¿ya qué? Ya la manqueaste No puede hacer No puede hacer el tiempo A veces la gente se equivoca Ojo Uf, loco ¿Ahora qué hago yo? ¿Qué hago? No, no, no hay onda Todo bueno Bueno, voy a sacar A este Para proteger a los titanes aliados Vamos a ver si lo puedo No, ya no partí Déjame ver si lo puedo salvar Ok, ya listo Ahí lo salvé Déjame ver si puedo salvar a alguien más Creo que están todos allá fregando Y toda esa paja Ok Déjame ver si algún aliado viene para acá No los veo viniendo No los veo viniendo Ok Mis aliados también tienen Armas estas que te ciegan Así que bueno Vamos a Tratar de presionar lo máximo que pueda Poder Listo Listo, listo, listo Listo como bambino Ahora viene este a matarme Vamos a ver si mis aliados nos ayudan Ok Aliados Vengan Vengan Por favor No, loco ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo estos aliados? Tengo miedo Tengo miedo De los aliados O sea No van por balizas No sé O sea No sé ¿Qué está pasando? Ninguna baliza a favor No, perdimos No podemos hacer nada Ni que yo encienda Ni que yo encienda nada Aquí no hay forma Bueno, si le quitó esta baliza Tal vez Ojo Tal vez No, ahí vino un Kepriano Pero mis aliados ¿Por qué todos te pusieron a campear? ¿Por qué no están Haciéndote bajo táctico de baliza? No me jodas Ojo Bueno Ya creo Creo que va a ser la perdimos Ojo, la perdimos Creo yo Ok No, para allá no vamos a ir nosotros Ok Si puedo llegar A recuperar esta baliza Que este man La man quedó aquí con la baliza Puede ser que Tengamos un segundo ahí Joder Están tan fuertes Están fuertes gente Están fuertes las cosas como son Aquí que vienen ¿Qué puñanos? Ok No, no sé qué es esta vaina Creo que esto es un Hulk Ok El Hulk va a volar No me interesa Que huele Que haga lo que le dé la gana Vamos a tratar de matarlo Para poder recuperar la baliza Es lo único que me interesa Recuperar la baliza Joder Deja de manquear con la baliza Vamos a ver este Ok Este es un Ketu Uf, loco Loco Nos recuperamos Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea Nos recuperamos Pensé que íbamos a perder Bueno Está buena Está buena Pensé que íbamos a perder Así brutalmente Ojo Eso fue lo que pensé En su momento Creo que mi equipo Al final La jugó bien Jugó bien Uy, joder Esta apareció Justo En la zona Del tiro Apareció justo Cuando estaba Disparando al otro Y lo matamos Joder, gente Pensé que íbamos a perder Esta batalla Estuvo Joder, estuvo muy buena Ojo Estuvo muy buena Las batallas están muy buenas Me ha encantado Esta batalla Y bueno Esta que se llama Adrian Chan Obviamente que no es Adrian Chon Pero bueno No pude verle Los perfiles A los enemigos Y vamos a ver Este aliado Tampoco Ahí matamos Un Skyron Matamos A varias metas ¿Sí? Estuvo buena Estuvo buena Vámonos con El Strider Las balizas Hacer un trabajo De presión Táctico Y Ok Aquí hay unos Catuñanos Creo Ok Vamos a ir Por las balizas También Porque necesito Tener balizas ¿Sí? Vamos a ver Si se encendió Listo Ya encendió El sigilo Ok Joder Si me paralizan Y me roban La baliza Me río Listo Listo Matamos a ese man Y vamos a ir Por Esta está aquí abajo Una posible amenaza Fuerte A la baliza Al fondo ¿Sí? Puede ser que quede Ahí por el fondo Uf Ahí patinamos Bueno Creo Que este man Iba por la baliza Al fondo Como les dije No me pasé lanzado Yo al fondo Realmente Pero bueno Esas armas Ya no sirven mucho Las que tiene Este amigo Ya no No funcionan Del todo Así que bueno Ahí vienen Ahí vienen Las metas Ojo Ahí viene la meta Ahí viene la meta Vamos a ver Si podemos Aguantar la baliza Y darle al Que piñano ¿Sí? Darle al que piñano Bueno Vamos a darle A descargar ¿Qué más? Porque el que piñano Se perco de allá Las están Las están Las están Oh Loco En las están Ahí le pusimos Las están Creo que me mataron Creo que me mataron Perfecto Joder No pude hacer nada O sea No pude ir a luchar Por las balizas ¿Sí? Ok Vámonos con el tipo Está fuerte la batalla Está fuerte Ojo Está fuerte Cosas como son Ese man ¿Qué tiene? Ese man Tiene pura Pura meta vieja Por lo que veo ¿Sí? No hay que confiarse Porque en este modo De juego Ese Fasnir Es fuerte ¿Sí? Es fuerte Puede hacer cosas locas Voy a tratar de venir A ver Hostia Joder Se me pegó mucho Y me partió también a mí A ver No Ahí lo matamos Estuvo bueno Estuvo bueno El que piñaló El que piñaló Oh El que piñaló Va como a 500 kilómetros Por hora El 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 robo ese Ah Lo siento Hermanas Tengo que romper Esco Joder Hay demasiados enemigos Hay demasiados enemigos Gente Oh Vamos 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 Que si podemos Ojalá que no se Ah Ya que si yo Si podemos Robar la baliza Pero no pudimos Joder Todos están aquí Todos Todos Y mis aliados ¿Dónde están? Loco Y tres Y no salen Pero ¿De dónde? No No De verdad que yo Cuento esto Y no lo creo Las cosas como son Cuento esto Y no lo creo Hay dos que no salen ya Allá salieron todos Los enemigos Ojo Salieron todos los enemigos Allá salieron dos más Creo que son campers Creo Ojo Creo De igual forma Voy a tratar de irme por aquí ¿Qué hay por aquí? Voy a tratar de irme por aquí O sea No quiero salir Porque donde salga Un titán de estos Que te ciega Me va a partir Todo ¿Sí? ¿Qué hay aquí? Ok Acá hay más Esto si puedo salir Esto si puedo salir Y tratar de De aguantar la pela Porque se vinieron 13 Entre más haya Mejor para mí Porque hay más Hay más Activación del expulse Ojo Ojo Que llegó un ser hasta atrás Y no sé ¿Qué carajos hace Que hace tantos años Ese serán Ok Vamos, vamos Vamos, vamos Listo, listo Aquí estamos tratando Vamos, vamos Que ese man Lo va a ayudar Lo va a ayudar Porque sé que está fuerte Sé que está fuerte Gente Porque Hace gato Me mató uno Vamos a ver Si puedo recuperar La baliza Mi amigo Que salte Salta, bro Salta Joder ¿Pero cómo te fuiste? Hermano ¿Cómo te fuiste? Oh, joder Bueno Aquí Aquí voy a terminar Hacer esto Que no quiero Pero es lo que hay Es lo que hay No puedo hacer más nada Me van a matar Mi amigo No saltó gente Me dejó solo Saltó ya cuando Ya no había nada que hacer Jaja Sino Ser destruido yo Ok Yo de todas formas Voy a ir Te voy a dejar Dar el soporte Porque Jugamos en el tipo Vamos a ver Ese Ese ¿Qué tiene? ¿Qué le hicieron? O sea ¿Qué le han hecho Que hace tanto daño? Ah no Aquí están las armas Que te ciegan también Ojo con eso Imposible que aguante tanto Como si fuese un tanque Gente Es imposible Que aguante tanto ¿Sí o no? Bueno Se hizo lo que pudo Gente Se hizo lo que pude yo En este caso Pero ya no se puede Hacer más nada Quedamos dos Ya no Ni que Ni que haga yo milagros Están jugando Al tigo al blanco Estos que te ciegan Están jugando Al tigo al blanco Ya no puedo hacer nada Y ya me ciegan Y no sé qué Y bueno Ya no se puede hacer nada Morir Es lo que puedo hacer Morir Esperar que me cieguen Y me maten Creo que es lo único Que puedo hacer Todos tienen armas Que te ciegan Todos Todos Joder Joder Pero ¿Cómo es que habían Dos de mi equipo Que ya no estaban jugando? ¿Cómo es que habían Dos que no estaban jugando? Vamos a ver ¿Qué pasó? No vamos a sacar Conclusiones Joder Loco Este man Debe ser que No sé Ok Y bueno Hicimos un buen daño Ojo Hicimos un buen daño Con este engarcito Hicimos un buen daño ¿Sí? El titán Me ayudó también Bastante Y bueno A este box No le puedo ver El perfil A ese tampoco Y este Android ¿Y qué tenía? Tenía meta ¿Sí? Tenía meta vieja Una especie De meta vieja Con meta nueva ¿Sí? Una especie De mezcla Ahí ¿Sí? La cuestión Es que jugamos Muy bien Las dos partidas Perdidas Ojo Pero jugamos Muy bien ¿Sí? Creo que jugamos Muy bien En contra de la meta Lamentándolo mucho Pues Los enemigos Nos ganaron Las dos partidas Son cosas que pasan ¿Sí? Son cosas que pasan Y es cosa del juego ¿Sí? Es cosa del juego De que a veces Pierdes Y a veces Ganas ¿Sí? De todas formas Me divertí bastante Y voy a ver Por qué ese SEGA Está aguantando tanto Voy a analizar Esas partidas A ver Que están usando Para que aguante tanto Se supone que no es un tanque Me da miedo Ojo Me da miedo Pase amor Para todo el mundo Que la sigas pasando muy bien Bye bye